Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los doce, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron, no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, acercándoos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también vosotros como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la escritura, mira, pongo en Sion una piedra angular, elegida y preciosa. Quien cree en ella no queda defraudado. Para vosotros pues, los creyentes, ella es el honor. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular y también piedra de choque y roca de estrellarse. Y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. Vosotros en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Palabra de Dios. Soy el Padre Cifranco. Y vamos a disfrutar de este regalo en la liturgia del día domingo. Donde veremos estos hilos de esperanza. El Señor que es el camino a la verdad y la vida. Y que en él descubriremos grandes regalos de su infinito amor. Para que así, a través de la luz del Espíritu Santo, podamos descubrir esos misterios de amor que nos llevan a transmitir a nuestros hermanos estos regalos de fe que transforman el corazón de la madre. Disfrutemos a través de su palabra. El Señor esté con usted. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. No se dure vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, os lo habría dicho. Porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido, os haya preparado un lugar. Volveré y os tomaré conmigo. Para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y donde yo voy, sabéis el camino. Dice Tomás, Señor. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Dice Jesús. Yo soy el camino a la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por ti. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? ¿Muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creerlo por las obras. En verdad, en verdad os digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago y hará mayores aún. Porque yo voy al Padre. Palabra dense. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta santa palabra. Este misterio del amor de Dios. El Señor Jesús que nos muestra el rey. Que a través de sus palabras, de esas obras, nos hace descubrir esos grandes misterios de amor que transforman el corazón de la humanidad. que nos hacen entender el sentido de la vida para que así nosotros podamos dar testimonio de su amor, de sus palabras. Espíritu Santo, ven sobre nosotros a nuestra vida. Tú que nos haces comprender estas bellas palabras. Que nos enseñan ese amor y esa entrega de nuestro amado Jesús que ha venido a salvarnos. que el Padre mismo envía a su Hijo para que nosotros podamos descubrir ese misterio de amor del rey, de esa buena noticia. Y si podamos descubrir el sentido de la vida que nos lleva a ese servicio de amor para que seamos bendición unos a otros y podamos ver la gloria de Dios en la vida de la humanidad. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Amén. Mis señores, hermanos y hermanas, veremos a través de este texto de la Sagrada Escritura que ha sido proclamado en el día domingo. El Señor nos invita a que ante los momentos adversos no se turbe nuestro corazón. Nos invita a creer en Dios, a refugiarnos en Él, así como también creemos en el Hijo de Dios. Porque ha sido enviado por Papá Dios para salvar a la humanidad, no para condenarnos, sino para que podamos descubrir esos misterios que vienen del amor de Dios. Ahora en el verso 2 veremos como el Señor dirá en la casa de mi Padre hay muchas mansiones y no lo habría dicho porque voy a prepararlos un lugar y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tamaré conmigo para que donde esté yo estéis también vosotros. Nosotros debemos descubrir que estamos peregrinos en este mundo porque nuestra vida está en el cielo. Filipenses capítulo 3 verso 20 dirá somos ciudadanos del cielo y eso es para que no tengan miedo porque estamos de peregrinos un tiempo determinado, estamos de paz y lo importante es que descubramos esos misterios de amor de Dios, que sepamos vivir nuestra fe para transmitirla a nuestros hermanos y así poder encontrar ese regalo de la vida, de la verdad, de grandes visiones que vienen de Dios. Ahora, el Señor nos dirá y a donde yo voy sabéis el camino. Pero surge una duda en Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino. El Señor le hace esa afirmación, yo soy el camino, la verdad y la vida. Son tres palabras bien importantes porque el Señor es el camino seguro, Él es la verdad y en Él encontramos la vida. Para que así nosotros podamos transmitir esos regalos de fe, podamos entender el compromiso que tenemos no solamente con nuestra vida personal sino también en todo lo que nos rodea, en la parte laboral, en la parte de compartir con nuestras familias. Veremos que en el apóstol Tomás surgirá una pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino. El Señor le dirá, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque el Señor es el camino seguro, la verdad, porque nos hace conocer esos misterios del amor de Dios. Y la vida, porque se entregó por nosotros en la cruz para salvarnos. Porque estamos de paso por este mundo. Y el Señor sigue diciendo, nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Y ahora lo conocéis y lo habéis visto. Porque vemos esas grandes obras que el Señor hace. Ahora le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos vas. Pero el Señor exhortará a Felipe diciéndole, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Esa es una exhortación porque el Señor da a conocer al Padre su voluntad y porque Él mismo hace la voluntad de entregar su vida al rescate de la moneda. Ese amor del Padre que ha enviado a su Hijo para salvarnos. Ahora el Señor le dirá, las palabras que os digo no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creerlos por las obras. El Señor actúa de una forma sencilla, bien al corazón y por eso nosotros debemos preparar nuestro corazón para siempre estar atentos a esas obras de misericordia. Cómo Dios actúa, cómo se manifiesta a nuestros hermanos y cómo veremos juntos la gloria de Dios. Ahora el Señor en el verso se nos dirá, en verdad, en verdad os digo, el que crea en mí hará también las obras que yo hago y hará mayores aún. porque yo voy al Padre. ¿Qué obras maravillosas el Señor hace? Cómo escucha el corazón, cómo viene a sanar las heridas, a quitar todo juicio para que su misericordia actúe y así pueda salvar a tantos que hemos visto a través de la Sagrada Escritura, a través de la historia, a través de sus grandes regalos que vienen del amor de Dios. Pero para eso debemos prepararlos en oración, entender el sentido de la responsabilidad que tenemos para que realmente Cristo reine en nuestras emociones, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y así a través de las acciones veamos cómo se manifiesta la gloria de Dios para que así podamos contar al mundo las maravillas de nosotros. Ahora nos unimos a través de la oración que en esa fe y esa confianza son las maravillosas que el Señor hace que si oramos con fe lo imposible se hace posible confiando, creyendo y también con nuestra boca proclamando las maravillas que se darán en la morida. Porque los que tenemos fe veremos la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre del Señor, te damos gracias porque nos invitas a descubrir estos grandes regalos de amor. Quiero mucho creer en ti pero también en esas obras grandes y maravillosas que hayas enviado a tu Hijo Jesús a salvar lo que estaba perdido. A encontrar ese sentido de vida. Que podamos descubrir este grande regalo de amor y de misericordia. Porque tú estás vivo y real en la Eucaristía pan de vida. Mi buen Jesús, que nos alimentas a través de la Palabra pero también del pan de vida, de la Eucaristía. Te unes con nosotros y nuestro corazón para que esa luz pueda brillar y disipar toda la tiniebla. Así podamos vencer los momentos de tentación y encontrar esa paz, esa bendición, esa gran alegría que viene de ti. Gracias Señor porque estás con nosotros. Por esos regalos de amor y misericordia que nos hacen descubrir el sentido de la vida. que aunque vengan dificultades no nos desesperemos sino que oremos a la luz del Espíritu Santo y sepamos tomar esas decisiones realmente con un corazón siempre para servir a nuestros hermanos porque somos responsables de la vida. Así nos enseñas que también tu misericordia es grande que nos enseña a ver grandes bendiciones de amor. Y queremos ver cuando el Señor nos invita a vivir ese gran regalo porque es la piedra viva angular. El Señor que quiere estar en esta historia que nos hace descubrir ese sentido de la vida. Por eso oramos por los enfermos para que sean sanos no solamente la enfermedad física sino también espiritual de aquellos que no han vivido el regalo de la fe de sanar el corazón las heridas esas circunstancias negativas que se pudieron vivir pero que no estamos solos porque el Señor ha manifestado su gloria y que bello es ver grandes bendiciones que transforman el corazón porque el Señor ha estado grande con nosotros el Señor hace obras grandes porque lo imposible se hace posible solamente que entregue ese corazón y el Señor que es bueno con nosotros veremos en la sencillez de la cotidianidad grandes bendiciones que transforman el corazón que nos dan vida y nos hace juntar tantas bendiciones que nos llevan a edificarnos unos hombres el Señor esté con usted y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciende a ustedes y les acompaña siempre Amén la palabra nos enseña que en nuestra vida la encontramos en Cristo grandes bendiciones de amor que actúen en la sencillez en la humildad pero si tenemos fe veremos obras grandes y maravillosas que nos llevan a tener esa alegría ese sentido de la vida porque el Señor viene a transformar el mundo a darle ese sentido esa paz ese gozo de ser bendición como hermanos y juntos ver la gloria de Dios feliz feliz domingo día del Señor el Señor ha resucitado aleluya aleluya a la gloria a la gloria de Dios el Señor